¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Ya basta, Freezer! ¡Coco! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos... ¡Legienda Z! El día de hoy vamos a hacer Clash, la nueva edición que tenemos en esta ocasión. Vamos a empezar porque está tardadito el vídeo. Primero va en contra el maestro Roshi Strength. Entonces, pues váyanse con Agility, ¿no? Pues sí, ¿no? Yo digo, ¿no? A ver, yo me voy a ir con Extreme Agilidad. ¡Ay, no metí a Misel Leonidas! ¡Qué pendejo! ¿Yo qué los quería meter? Life is a bitch and then you die. ¿Qué? Está bien, Frank. Este... Este... Este está bastante sencillo. Este primero de... ¡Es la segunda vez! Que cuando me mete Clash se transforma a este güey. No, espera, güey. Este güey casi los mata, pero... Está muy cagado, güey. Sí, pero con cuántos arles a ver si te da, güey. Eh, mira. ¿Cómo es eso? ¡Ecole! ¡Ecole! Ahí está. ¿Ahí está? Ahí está. Ahí está. ¡Ay, pinche mono! Me da gusto, me da gusto. ¡Torles! No se transformó, pero... Pero, pero... Eh... Bueno, muchachos. Eh... Frank y Tomacate. Nosotros estamos aquí. La verdad... Eh... El Clash, el nuevo Clash está bien. Es igualito al que estaba antes de que salieran los temáticos. Ok. El de GT y el de androides. Ok. Solamente cambian, obviamente, los tipos, ¿no? Ok. Personalmente... Yo no lo he hecho, entonces... Los Clashes temáticos me gustan más. Ajá. ¿Por qué? Eh... Eh, me gusta que tengan... Que sean temáticos, güey. Ah, bueno. Sí, tal cual. Tal cual. Eso. Ok. Dice. ¿Cómo? Ok, ok. Eh... Sí, me gusta que vaya así como... Ah, sí, entonces la historia primero está este güey, y luego este güey, y luego este güey. Así como... No, así como... Ah, sí, pues... Estos güeyes, ¿no? Así, ah, a ver. Ah, a ver, a ver. Este, pues bueno, se hicieron cuenta con el mono, el mono Tarles. Mató a todo, y ahora vamos contra un conocido, un amigo. Un amigo aquí, es Agility. A ver. Les recuerdo, muchachos, este pendejo absorbe el güey. Entonces, yo les recomiendo, de la manera más atenta, llévense personajes que, este... Que no hagan de aquí. Que no hagan ataques de aquí. Así es. Ahora, ¿cuáles serían estos? Teniendo en cuenta, bueno, los que yo tengo... Ah, ok. Ok. Ajá. Los que yo tengo es, este... Freezer. Golden Freezer. Ok. Tech, obviamente. Me quedé con la duda, este güey acaso de... Este buen samaritano que se llama... Samas Fusionado. Samas Fusionado. Ese güey tampoco. Yo también lo tengo. Broly, Broly Tech. Tengan cuidado porque... Su super hace... El super sí hace... Sí es de aquí y el ultra no. Ok. Entonces, si va a pegar, peguen con ultra. Ok. Si no hay manera de que hagan ultra, pues dejen que peguen normal, sin super. Correcto. También tiene a Heat. Heat, que yo en este caso no me lo llevé. La vez pasada sí me lo había llevado, pero en este caso no me lo llevé. Ok. Una simple y sencillidad cuestión que es, después viene el gran Saiyaman. Ok. Y esa agility también. Entonces, Heat, como tiene buena ventaja para... Para stonear, me lo voy a llevar allá. Ok. Ok, ok. Ok, 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 ok. Este Freezer, el Freezer, primera forma, sí hace. Sí, él hace... Entonces, no le voy a dar nada y a Samas sube la R tampoco. Entonces, pues... Impactantemente. Broly Super Saiyan 3 no hace de aquí. ¿Neta? Si todos los ataques de aquí, güey. Sí, pero pues no hace de aquí. Y el Celtec se hace de aquí. Así que cuidado. Cuidado, muchachos. Cuidado mucho. El Samas y Black LR, igual en Super es de aquí y en Ultra no. En Ultra no. Que generalmente he hecho los LRs en Ultra. Son ataques normales, no son de... No son de aquí. Salvo Broly. Sí, salvo Broly. Ahí es al revés, Frank. El Super es normal y el otro es de aquí. Correctísimo. Pero bueno, yo... ¡Colecto! Voy contra el gran Saiyaman. Este... ¿A quién me llevará de líder? ¿A quién me llevará de líder? Grito, Saiyaman. ¿Full Power? Sí. ¡Full Power! Sí, me voy a llevar Full Power. Este... En este caso, muchachos... En este caso. Yo lo recomiendo. ¡Qué güey! En este caso. Pues sí, en este caso. No, en este caso sí no van a hacer la técnica de Hit. Y tienen a Goku Super Saiyan Dios de Tech o a Bardock Tech. Son las mejores opciones porque hacen Seed. Entonces... Yo les recomiendo, llévense a todos. Que los toné, que le hagan Seed. No se arriesguen, muchachos. No se arriesguen. ¿Por qué no? Porque no, pinche güey. No nos dices que hacer. Porque pinche enfermo, güey. Correctísimo. Se pasa de lanza. No mames, güey. Lo voy a hacer un 38... A Bardock. Pero, pero esa es la idea. Ciliarlo, como siempre. Ciliarlo. O estonearlo. Cualquiera de las dos estonearles. Qué güey. Todo bien, Frank. ¡Oh, lo voy, lo voy, güey! Qué güey. Que también tiene como para un chingo, pero... A Goku Super Saiyan 3, ¿no? Tú que sí tienes la chance. A ver. Y, y, y... Y siempre, muchachos, siempre recuerden tomar agua. Comer frutas y verduras. Hacer ejercicio. Sí. Y les voy a enseñar algo que me encontré aquí en el... En el... Es una estampita que dice... Sello de garantía. ¿Significa que tiene garantía? ¿O qué tiene garantía? O qué tiene garantía. ¿Dónde quedó? Ah, ya no sé si lo estoneé, si lo... Ya no sé, ya no vi. Ya no, ya no vi dónde quedó. Ah, sí, les... Les sellé el superataque. ¡Bijiji, puto! Y, y, y... ¿Y quién es el...? Y de esta manera pueden ustedes acercarse a matar a este pendejo. La puta madre con esta etiqueta. Se me quedó en el cuello. Y todo pinche como de... Con sarna, güey. Y no sé, güey. Con sarna. Y aquí viene Hit. Y Hit decide... Bueno, yo espero. Estonearlo. Yo espero genuinamente que, que, que no me... De un ultraataque ahorita. Digo un ultra, un super, este... Ah, bueno. Muy bien. Ya lo pasamos. Pero, eh... Pues sí. Este es hecho es un poco de joda. De hueva. Un poco, un poco. O sea, la verdad... Sí, depende un poquito de suerte. Como vieron ahorita. De que... Eh... Mis dos healers estaban en la... En primera rotación. Entonces, si él... En esta rotación le pegaban un superataque a Goku. Pues vale a madres. Pero ya si tiene uno y uno. No debería tener problema. O sea, la verdad no hace daño. Para nada este cabrón. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó, amigo? Pues ese... Güey, se me dice. Estaba estoneado, güey. Estaba estoneado este imbécil. ¿Por quién? ¿Por Hit? ¿Por Hit? Hit solo estonea un turno, güey. Qué estúpido. Estonea dos turnos, güey. Puta madre. Pues bueno, vamos a ver qué pedo con esto. Vamos a ver si se logra, ¿verdad? Porque... Pero no estás enojado, güey. Me lleva la puta madre. Ya no sé si qué líder me pasa esto, güey. Ya puro guinjo. Ah, guldo, güey. Ah, guldo. Guldo. Ya estás a punto, ¿verdad? Sí, estaba un superataque, güey. Y eso pasa a veces. La vez pasada me pasó que el primer ataque fue un turbo ataque. ¿No? Su superataque. Y el segundo... Este, pues, ¿no? La segunda vez que lo intenté pasar, no había... O sea, no hizo nada. O sea, pegó todos normales. Ajá, entonces, bueno. Es raro, muchachos, pero... Pues ya, pinche gran señal, no es un pendejo. Ah, pues el no se les de ciento veinte, güey. Jejejejejeje. TGG. TGG, TGG indif. Yo espero que se busque este pendejete. Ese, cabrón. Le hacen un celoto. Y a la vez. Bueno, ahí está. ¿Se puede? Dejen por ahí un par de unidades, por si les pasa lo que me pasó a mí. Sería chido. Y si no, se puede morir, güey. También, y lo reinicia. No pasa nada. Es muy de hueva reiniciar, güey. No les dejes eso, güey. Bueno, pero se puede, ¿no? Correcto. Pero bueno, este segundo, como pueden ver, también vamos contra Nova. Shenlong. O el dragón de cuatro estrellas. O ese güeya. No sé, es que luego te invento los nombres en latín, ¿no? Yo nomás me invento los nombres que son reales. Como de luchadores, güey. ¡De luchadores! ¡Va, va, 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 va. El güeya. El güeya. No sé, o sea. Claro, 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 claro. Sí, 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 sí. Vean, vean, muchachos, como Alejandro. Con flagra contra ti, güey. Anda, anda, de, anda de. De castroso. De castroso. Sí, eso siempre la verdad, güey. ¿Sabes por qué, güey? Encontré un nuevo juego, Candy Crush, güey. ¡Candy Crush! Esos son muy, muy, muy nobles con su sistema, güey. Yo encontré un juego bien pendejo, güey, que es como Candy Crush, pero es de Pops. Cabecitas de Pops. Ah, sí he visto de Disney, ¿no? No, de Pops. ¿No, de Pops? De Funko Pop. Están los de Jurassic World. ¿Quieren que cobramos eso? A ver, muchachos, les voy a preguntar algo. ¿Quieren que este canal cambie a solo Dokkan y que pase a hacer otras cosas, estilo Saint Seiya, estilo Legends, estilo... Legends, güey. No voy a jugar Legends, güey. Yo tampoco, pero... No voy a jugar Legends, te digo de una vez. Candy Crush, güey. Candy Crush. O algo en cooperativo, Frank y yo, estilo Resident Evil, Gears of War, Halo. ¿Estás consciente que todos esos juegos que acabas de decir soy pésimo, ¿verdad? Sí. Bueno, por eso es buen contenido. Porque se van a reír de cómo me enojo porque muero. Eso puede ser, muchachos. ¿Quieren ver cómo me mueran los videojuegos? Sí, sí. Déjenlo en los comentarios. Así como cuando me sale un soma. ¿Qué les gustaría que cubriéramos de contenido? ¿Esa es una pregunta más general? Y a ver qué les gustaría. ¿Cuál es su juego favorito? ¿Qué les gustaría que cubriéramos? No digo que lo vamos a hacer, pero nos interesa saber. No digo que lo vamos a hacer. No. Pero... Pero si hay muchas, por ejemplo, si muchos de ustedes dicen, güey, la neta quiero que cubran, no sé, güey, Goat Simulator o alguna pendejada, pues igual y nos aventamos ahí una miniserie o algo, ¿no? ¿De Goat Simulator? Sí. O de... ¿Qué podría ser? Un pésimo juego así. Esos juegos de... Tentris. No, esos juegos de citas, güey. ¿Qué es tu que es? Así, tú y tú y yo así de... Creo que por estas... Bueno, yo no creo. ¿Cómo ves? Estoy soltero. Podría ser. Pues suena bien, ¿no? Ah, ya, mátalo. Ay, no lo hables a ti. ¿Es un ser vivo igual que tú? No, no, no está vivo, güey. ¿Es un ser vivo? Lo que pasa es un dragón. ¿Quién es un dragón? De cuatro estrellas, güey. ¿Cómo es Nova Shenron? Nova. Sí. Esas de Shi Shenron. ¿El Shi Shot qué? ¿El Shi Shenron? ¿El Chin Shampoo? ¿El qué, güey? ¿El Shin Shampoo? ¿El Shin Shampoo? ¿El Shin Shampoo? ¿El Shin Shampoo? Podrán descubrir eso, fanpage. Después viene... Viene Cooler... ¿El World of Warcraft? No es cierto, es muy caro. Cooler Intel. Correcto. Entonces, llévense... Pues, físicos, ¿no? Pues, no, no, güey. Llévense teca. A ver si son bien machos, güey. A ver si es cierto. A mí que no pueden, güey. Nada más lo dejo ahí, güey. La verdad es que este cooler se me hizo más fácil que los otros coolers anteriores. Pues, a mí no me está lleno tan bien, güey. ¿No? No, güey. En serio, güey. En serio, Pops. No manches, güey. ¿Qué opinaron? A ver. Porque este video ya salió de la huelga de los taxistas. ¿Tú qué opinas, Frank? ¿Yo qué opino? A mí se me hace una mamada. Que quieren quitar las aplicaciones. A mí me se me hace una mamada. Imagina. Su premisa. Imagina que quiten Petaholics, güey. ¿Yo? No, no. Que todas las veterinarias clandestinas, güey. Digan, no, Petaholics nos está quitando el business, güey. Solo pone las oficiales, güey. Ok. Tarea rara. Tarea rara. Porque justo la idea de... Descarguen Petaholics. De Petaholics es ayudar a las veterinarias pequeñas y medianas. Correcto. Entonces, sería como raro que... Entonces, güey, me quito la chamba. Pues no sé cómo lo hiciste, güey. Porque no sé qué aplicación logró quitarte la chamba. Pero bueno. Pero bueno, ¿qué opinas de...? Pero a mí se me hace la premisa que tienen de... Mi servicio es malo. ¿No? Y entonces, yo tengo un mal servicio y hay una competencia que tiene un buen servicio. Ajá. Y en vez de que yo mejore mi servicio, te pido a ti, gobierno, que quites la competencia que tiene un buen servicio. Es como, güey, no mames. O sea, solo queremos que los del mal servicio podamos trabajar. ¡No mames, güey! Sí. O sea, eso es una estupidez. Sí, como... Es como que no sean buenos servicios. Es que todo se va a hacer una mierda, güey. Es como... ¿Se trata mal? De entrada eso y... Y aparte, jódete a la gente que no tiene nada que ver. O sea, esa es una que también Uber, Didi y ellos han... Ha sido una industria de trabajo para muchas personas. O sea, la verdad ha sido eso. Y la verdad... Yo no me he enterado así como muy grande. Como que haya mucha violencia de los pasajeros, ¿no? En situaciones como de mujeres asaltadas o mujeres... O sea, yo sí me he enterado. Pero escasos casos a diferencia del servicio público, ¿no? Sí, 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 totalmente. La cantidad de casos es muchísimo más baja que la del típico servicio del taxi. Entonces... Porque aparte son unos pendejos de mierda, ¿no? Y te atropellan. Sí, aparte. Aparte, aquí tenemos un ejemplo. En efecto. Entonces, a mí se me hace una mamada que en vez de mejorar el servicio, pidas que quiten el servicio que está bien. Claro. Una estupidez. O sea, por ejemplo, hacer una plataforma nacional, vamos a suponer, de taxistas. Decir, oye, quiero un taxi a tal, ¿no? Y que esté el registro del conductor y tal, tal, tal. Y puedes pagar con tarjeta de crédito en dado caso de que no tengas dinero. Ahí, por ejemplo, el gobierno puede resolverlo, ¿no? Y no es una cuestión de empresa privada, solo es la accesibilidad de una aplicación. Así es. Para meramente poder arreglar el conflicto, pero no. Entonces, voten por mí. Por favor. No. No lo sé. O sea, es difícil. Y además, les sé decir que, como yo era a la Ibero, güey, este, estaba... Te bloqueó el chingo. No podía, o sea, no podías entrar. ¿Neta? Entonces... Bueno, Hit estonea. Pues yo creo que... Por cierto. Hit estonea, me estoneo a Yanemba, güey, ¿por qué no? Este... Ay, no, esto no se ve bien. ¿Y qué, qué? ¡Más, Broly! Y pues yo creo que sustentan mucho, ¿no? Como el tema de... Creo que por esto ahora más, menos, más, la gente va a dejar de usar sus servicios. Porque no estás jodiendo vialmente, ¿no? Es que aparte, yo vi un video... No sé si ustedes lo viven, muchachos. Pero yo vi un video... O sea, güey... Estaban bailando. Sí. Estaban bailando a la mitad. O sea, sus coches estaban ahí bloqueando todo, güey. Y estos cabrones bailando ahí a la mitad de la calle como si estuvieran de fiesta. Es como... Güey, ¿no te das cuenta que hay gente que tiene que ir a trabajar? Que se tiene que mover. Que tiene que... O sea... ¿Qué pedo? No, y que al fin de cuentas... O sea, justo... No me estones. Creo que ciertas marchas se tienen que hacer seriamente. O sea, para que tengan un cierto sentido. Dices, va, ya bloqueaste la ciudad. Va, ya nos chingaste a todos. O sea, que no parezca que te estás cagando en la risa, ¿no? O sea... Sí, que no parezca que es una broma para ti. Exacto, ¿no? Que más bien defiende lo que estás haciendo, ¿no? No, lo sé. Defiende por lo que se supone que estás peleando. Seguramente muchos taxistas van a querer madrearnos, ¿no? Y seguramente no los vamos a usar. Yo jamás uso taxi, güey. Sí, no, yo tampoco. Muy sencillo. Yo tampoco. Ahí va la pinche animación chingona. No sé si ustedes... Lo saben. Lo saben o no. A mí me atropellaron hace unos años. Y fue un taxista, ¿no? Igual. Pero bien, mamón. Y de hecho, de ese momento para acá, solamente he usado un taxi una vez, porque de hecho ni siquiera fue como mi decisión. Fue un cuate que dijo así de, ah, pues, güey, hay que agarrar la equipa allá y él pidió el taxi y todo, ¿no? Pero... Pero no, yo no uso taxi justamente porque hay una... Hay una cuestión psicológica en mí que dice que no me gustaría subirme al taxi del güey que me atropelló, ¿no? Claro, claro. Y como no sé quién fue, entonces, pues, evito usar taxi. Correcto. Sí. Sí, no, es todo un tema. Yo, honestamente, no soy nada fan de los taxistas. Yo tampoco. O sea, yo la barra tampoco. Pero... Pero nada fan. Pues... Pero... Pero... Chicos, ustedes díganos, ustedes qué opinan con respecto a esto de que agarren y cierren un chingo de helados y luego aparte se ponen a bailar ahí. ¿Qué pego? Y casi muero, pero... Este tipo de unidades, güey, si le pones 8, güey. Tiene 20 de 8, güey. Bueno. Gohan es intel. Así que, muchachos, llévense físico. Yo me falta hit, de hecho. O sea, ahorita voy contra Bardock y... Y después voy contra Hit. Gohan lo que hace es bloquear el cambio de unidades. O sea, que los puedas cambiar de posición. Entonces, nomás aguas con eso, chicos. Sí, y Bardock lanza dos superataques, tres, en un mismo turno. Ah, Bardock, qué pedo, güey. Pinche intenso. ¿Por? Porque no sé, se me hace un intenso el cabrón. Hazme caso, güey. Qué pedo, güey. Hazme caso. Y no hace daño, que es lo peor. Es como, dale calma, güey. Y tiene un vergo de defensa. Eso es otro de los pedos. Pero sí, muchachos, sí. Sí, sí, sí. Todo un tema. Sí, sí, sí. Todo, todo, todo un tema. Chicheño. Entre otras cosas, ya pronto... Pronto. Va a estar subiendo un podcast que estoy haciendo con unos amigos. Se llama Royal con Queso. ¿Así pronto? ¿Pronto, pronto? Pronto, pronto. Yo creo que esta semana. Ya el domingo debería estar subiendo el primero. Claro, porque este güey no tiene nada de defensa. Qué pendejo. Entonces, ya debería estar saliendo el primer podcast. Básicamente es un análisis de películas. Desde... Más bien, la premisa es. Queremos hablar de películas. Pero más bien usándolas de medio. Para hablar de ciertos temas. Pero tampoco alejándonos del análisis hacia la película, ¿no? O sea, no es tanto un tema visual. Lo que analizamos es un tema como de diálogos, de ideologías. De qué se está jugando a veces en ciertos diálogos. Y pues... Está padre. Me gusta, me gusta, me gusta. Entonces, se llama Royale con queso. Royale with cheese. Royale with cheese. De ahí salió. De Pulp Fiction. Por si no lo saben. Y... Pues chéquenlo. Chéquenlo ya que esté arriba. Les diré en algún video cuando esté arriba. Cuando ya haya un canal en específico. Cuando ya haya como tal. Estamos pensando que YouTube tal vez no. Pero igual y sería buena opción. Y ya. ¿Y qué pondrían de imagen? Pues una hamburguesita con un micrófono de podcast. Espérame, cabrón. Y a mí se me ocurrió. Todavía no está. Pero sí, a mí se me ocurrió. Yo tengo una diseñadora que te puede ayudar. No, no, no. Mucha gracia. No, no, no. No, no. ¿Ya ves? No. Poncho me dijo. Date a respetar, cabrón. ¿Qué, güey? Es muy buena. No sé, pero Poncho me dijo eso. Entonces, Poncho no quiere que sea con él. Entonces, pues no. Pero en cambio, mis ediciones. Ya sé qué. Mis ediciones de Photoshop, güey. Ajá. Así como mis portadas bien culeras, güey. Las portadas de este canal son patrocinadas mías. Son bien culeras, la verdad. Pero, este. Pero así voy a hacer el logo, ¿no? Voy a poner así McDonald's, güey. McDonald's. No sé, algo bien culero. Y al parecer. ¿Qué pasó? Este, no sé por qué. Dejó de grabar tu teléfono. No. Ah. No se grabó nada de lo que acabas de hacer. No, no, no. Sí se está grabando, pero al parecer no deja el loading screen de esta madre. Ah. Puta madre. Ya, ahí está. Ok. Y bueno, voy contra Heaps. Ya el último. Yo voy ya contra Bardock. Acá todo madreado. Pobre Bardock. De hecho, Bardock según yo es nuevo. El último, ¿qué tipo es? Es strength. Es strength. Va. Para llevarme un... Y ese pendejo esquiva. Así que aguas, chavos. Ok. Pi, plupi, 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 plupi. No, fue un fin de semana intenso, pero padre, divertido. ¿Por qué fue intenso? Porque tuve dos fiestotas. ¿No fiestitas? No, fiestotas. Ok. Este fin de semana te... De hecho, en octubre en general es bastante intenso porque hay muchos cumpleaños. A los que uno no existe. Incluyo. Incluyendo el mío. Muchachos, en octubre es mi cumpleaños. Este mes es mi cumpleaños. Si quieren caer a la fiesta. En dos semanas. En dos semanas cumpleaños. Correcto. ¿Cuántos años creen ustedes que tengo? Déjenlo acá abajo en los comentarios. Está rondando entre los 22 y los 80. Por ahí. Por ahí más o menos. Por ahí, ¿no? Más o menos. Ustedes... Ustedes... Ahora ya con mi nuevo corte de cabello sin barro y todo eso, díganme, ¿cuántos años creen que tengo? Eso solo lo dice una persona arriba de 27. Eso es lo que tú crees. No. Eso es lo que yo, joven, no diría. Cálmate. Porque si yo te ves bien jodido. Yo me hago jodido. ¿Ya pa' qué, güey? Pero mi edad, de todos modos, sigue siendo menor. Eso sí. Lo más padre es que han dicho que él es más grande que yo. Sí. Sí, de hecho, sí. De hecho, sí. Nunca me ha molestado que me digan. Que me veo mayor o lo que sea. Toda la pinche vida me lo han dicho. Son las ojeras. Desde los 12. Es como... No, es 16. Fíjense. Tengo ojerotas. Tengo ojos, güey. Sí, sí, tengo ojos, güey. Unas ojerotas. Unas ojeras, güey. Sí, tengo muchas ojeras. No duermo bien y luego la carrera me mata, güey. Y luego tiene ahí por ahí un pequeño problemita de sinusitis. También un poquito. Sí. Sí, de hecho, ya se me ha estado quitando. Eso es bueno. O sea, ya con un tratamiento que hice, se me redujo mucho esa molestia. Pues hit bien papa, ¿no? Muy sencillo. A mí hit esta vez me costó un poquito más de trabajo. ¿Por qué? ¿Qué pinche coja el Super Saiyajin? El Goten Super Saiyajin 3 se mamó. A ver, este güey que es Kamehameha y Super Agilidad, ¿no? Sí. 120. Vamos a... Entonces vamos a llevar un Super Saiyajin. Goku's Family y Kamehameha. Y ya, güey. A la verga. También, también se puede. Ah, este güey que va a tener Extreme Sea. ¡Ay, Dios mío! Ya quiero ver qué va a tener. Estoy emocionado. Porque es mi unidad favorita, quitando los LR. Es como siempre lo quise tener, lo tuve Rainbow y Foco. Y ya no lo uso porque es una mierda. Pero me encantaría volver a usar. A mí lo que no me gusta es que se baja vida. Exactamente. Yo creo que con el Extreme Sea lo van a cambiar. Y espero que le cambien el nombre también. Para que puedas usar el otro Goku, Super Saiyajin y Super Saiyajin. O sea, porque no mames. Esa es una estupidez. Que sea, Goku, Super Saiyajin y Super Saiyajin. Cuando claramente está en Kaioken, güey. Pero hay un Goku. Paréntesis, Kaioken. O sea, no mames. Solo a un pendejo se le ocurrió eso. Estoy de acuerdo. Yo creo que fue en esos momentos en los que todavía ellos no sabían qué. Ya se tardan porque también a la fecha no saben qué pedo, güey. No saben qué darle al público. Sí, no, no, no. Ay, chavos. No, no, no. Por eso, vamos a ver si quieren que hagamos otro tipo de contenido. ¿Quieren que Frank y yo hagamos videos de burlas de fútbol? ¿De burlas? Podemos intentarlo. Vamos a fallar miserablemente. Yo mínimo. ¿Cómo que de burlas de fútbol? Así como regates tú y yo con un balón de... Ah, mira, güey. Así se hace la burla. No, no mames, güey. Sí, ya entendiste, ¿o qué? No, no, no. Estás operadísimo en el cerebro. Si crees que yo me voy a prestar a esa mamada, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué no? ¿Por qué no, güey? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque soy pésimo para eso, güey. Yo también, güey. Así que no quiero... Mucha gente en YouTube es mala para la vida, güey. De todos modos, hace contenido bien culero, güey. Y la gente lo ve. Yo no me voy a prestar esas pendejadas. Muchachos, díganle algo a este señor, por favor. Ah, díganle que no, Jota. Que no mames. Díganle que no es a Jota. Que ya... Jota en el sentido, obviamente. De ya, güey. No, no en el sentido de... Ay, pinche gay, ¿no? Y no, no. En este canal no somos... Creo que nadie... No somos ni homofóbicos, ni... Ni machistas, ni clasistas, ni nada. No, no, no. No. Solo somos bien... Ojetos. Sí. Un poquito racistas. No sé por qué Frank es blanco. ¿Nani? Es por... Yo por ser moreno puedo decirlo, güey. Ah, ok, 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 va, 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 va. Ya sabes cómo funciona esto, güey. No, claro. No, sí, tienes esta razón, perdón. Tú me dices primo, güey. Yo te digo primo. Te voy a decir, vas a chingar de tu madre. Álame. Álame, güey. Álame, güey. Álame, verga. Álame, verde. Pero... Ya me lleva la verdura. Esa expresión de cagón. Le diste justo al tino a la que más me caga todas las expresiones mexicanas. ¿Me lleva la verdura? Me caga. Guau, no sabía. Es bueno saberlo. Así puedo joderlo más. La verdura. La verdura. A mí me dice, ¿sabes qué me caga? Cuando te dicen, ay, está duro el güero, ¿no? Cuando se refieren a que el sol está muy fuerte, muy intenso. Dicen, ay, está duro el güero, ¿no? Ah, México es... O cuando te dicen, es que hace frijolito. Sí, sí, sí. Hace frío. Una frase a un amigo que le caga. Y va a sonar bien daco. Y no me juzguen. Solo la conozco, no la digo constantemente. Es... No, sí está bien potable. Pero dice, es que él no le encuentra correlación alguna. Entre... Yo tampoco le encuentro una correlación alguna nada, güey. Potable es algo que se puede beber, güey. Exactamente. Una guapuerca no te la bebes. Y entonces hay una correlación ahí. Entra una guapuerca, una agua limpia. Una chava fea, una chava bonita. Sí, hay como una relación. O un güey feo. Muchachos, no usan estas frases, de verdad. No las usan. No lo hagan. Se van a quedar solteros. De por sí, mucha gente sin usarla se queda soltero. Imagínense. Imagínense. No lo hagan. No lo hagan ni ya. Correcto. Así, punto. Y si sus papás están viendo por primera vez este video. Y están escuchando esto. Señora. Gracias por vernos. No, 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 señora. Denle like. Suscríbanse al canal. No mames. Seguramente usted sí está. No es cierto. Pero es... Yo ya acabé. Yo ya acabé. Yo ya estoy a punto de darle la mano a este peneque. Peneque. Verga, güey. Qué agresivo, güey. El peneque. El peneque. Ah, sí, es cierto. Es que aparte Buu se recupera vida, por cierto. Sí, y hace super ataque a David. Al parecer nos damos cuenta de eso. Y se recupera más vida. Maldito Sonzo. Este... Pero realmente creo yo. Tengan cuidado. Yo les diría tengan cuidado con Android 19. Por los ataques de aquí. Tengan cuidado con el gran Saiyaman. Sí. Por su KO. Su one-hit KO. Tengan cuidado con Hit porque los esponean. Y Majin Buu. Y tengan cuidado con Majin Buu porque esquiva y... Hace daño decente. Entonces sí te puede llegar a matar. Pero con buen equipo no debería dar pedo. Pero bueno. Exacto. Esto fue todo por esta ocasión, muchachos. Esperemos que les haya gustado este video. Díganos qué contenido quieren que hagamos. O si nos mantenemos en Dokkan, ¿no? Díganos algunos albures que nos hayan faltado. No, por favor. Imagínate el canal lleno de... Lleno de algún... De la orangina, ¿no? De todo un daco. Pero bueno. Dale like, suscríbanse, comentar. Compartir. Sí. Y bueno, muchachos, con sus mamás, compártanlo. Particularmente en este segmento. Este video específico, claro. Este segmento en particular. Y bueno, muchachos, como siempre... ¡Aborre en piedras! ¡Adiós! ¡Adiós!